Carito pasajerito Arenda de pasamayo, porque no lo descubriste Cuidadito con mi vida, lo poquito que me queda ¿Dónde vas? Con la palanca Para banda, para banda Y esos pasiones de albede, mi corazón por quererte Recuerda el cariñito del amor que te levante Tus padres están llorando, tus amigos están sufriendo Teresa pues amorcito, al hogar que abandonaste Ya no me importa que me quieras tú, no me interesa que me ames ya Ya me iré, ya me iré, lejos, muy lejos de este lugar Ya no me importa que me quieras tú, no me interesa que me ames ya Ya me iré, ya me iré, lejos, muy lejos de este lugar Ya me iré, ya me iré, ya me iré, lejos, muy lejos de este lugar Ya me iré, ya me iré, lejos, muy lejos de este lugar ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Baila! ¡Ellos son... ...Grupo Musical! Los Innovadores del Ximayche... De Hugo Maramillo y la voz de Canario Poma Bambino No vayas a llorar Al ver mi retrato no vayas a sufrir Solo es un recuerdo de nuestro grande amor De este gran cariño que nunca te olvidarás Con mucho respeto Para nuestro amigo Roger Aguilar Moreno En Alemania Mañana, mañana, mañana me voy Pasado mañana por donde estaré Amar y pisco para mí, no voy a dar puriquito Amar y puma para mí, no voy a dar puriquito Al leer esta carta no vayas a llorar Al ver mi retrato no vayas a sufrir Solo es un recuerdo de nuestro grande amor De este gran cariño que nunca lo olvidarás Y ka trija noncho, ospareme, ay de mi te olvidarás Era janancho, ospareme, ay de mi te acordarás Ka trija noncho, shok shinecor, ay de mi te olvidarás Era janancho, shok shinecor, ay de mi te acordarás Música Para que lo bailes, para que lo goces Es el estilo de Canario Pomba Bambino Música Dulce amanecer que yo me enamoré Le entregué mi vida, le entregué mi amor Al atardecer que ella me abandonó Destrozo mi vida, nunca más volvió Agua que no bebas, déjala correr No vale la pena llorar por un amor Su amor se va y otro amor vendrá Es la ley de la vida, uno sigue y va Para un dulce amanecer Nos vamos a Guayán Pomamamba Con José Villanueva Moreno Música Al atardecer que ella me abandonó Destrozo mi vida, nunca más volvió Agua que no bebas, déjala correr No vale la pena llorar por un amor Si un amor se va y otro amor vendrá Es la ley de la vida, uno sigue y va Chidaya hay guacuzú Manda ya ya guacuzú Manda ya ya guacuzú Y no va a quedar napa Chidaya hay guacuzú Manda ya ya guacuzú Manda ya ya guacuzú Y no va a quedar napa Mírenlo como bailan La biocaquia sorio Siempre con costumbres del Perú Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién es? ¿Quién es mejor que yo? Ya estoy cansada de amenazas Y mejor terminemos ya Y nos separamos mejor Dime pues ¿Quién es? ¿Quién es mejor que yo? Ya estoy cansada de amenazas Y mejor terminemos ya Y nos separamos mejor Nunca me compares con nadie Porque yo soy La única en tu vida ¡Así se habla, Julia! A veces Nunca valoramos Hasta que perdemos Pero son pruebas que nos enseñan Ahora esos corazones ¡Ahora esos corazones sumidos! Lloro, sí, 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 sí No es porque te voy a perder Yo lloro por una vergüenza Que de haber sido de tu ¡Ahora esos corazones! 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 Eso es verdad Eso es verdad Tarde o temprano Y todo Huacrachín, siempre con Julio Amigo, la engreída de Ancas, imponiendo calidad con producciones Efraín. Así, así, para que nunca te olvides, los triunfadores del escenario. Así no bailar, así no besar, así no chillar, ¡pura caray, ¡pura alegría! La vida es una sola, vivir es una sola vez, pero sufrir, padecer, eso es cada vez grabar. Por eso yo quiero de una vez, de una vez que venga la muerte, y tal vez de esa manera se acaba mi amarga vida. Esta vida que llevo ya no es vida para mí, toda esa amargura, de todas sus pretensiones. Y como goza, Rafael Moreno, por Cixi Bamba. Por eso yo quiero de una vez, de una vez que venga la muerte, y tal vez de esa manera se acaba mi amarga vida. Esta vida que llevo ya no es vida para mí, toda esa amargura, de todas sus pretensiones. Tal vez de esa manera toda la vida se acabarán, para que te habré querido, todo, todo, recordaré. Y tal vez de esa manera toda la vida se acabarán, para que te habré querido, todo, todo, recordaré. Julián Jaramillo y la voz de Flormila Olivares Canta con sentimiento En el camino de Herradura En el camino de Herradura hay una cruz de madera Sobre esa cruz hay una planquita Danielo Riega que lindo florece Por el camino de Herradura Voy contemplando tu hermosura Sol en el camino de Herradura Sol en el camino de Herradura Hay una cruz de madera Sobre esa cruz hay una planquita Nadie lo riega que lindo florece En el camino de Radulla Hay una cruz de madera Sobre esa cruz hay una plantita Nadie lo riega que lindo florece Por el camino de Radulla Voy contemplando tu hermosura Sol el viento el vacío de los Andes Acaricia aquella plantita Y si tú quieres tripa y no mire nunca hacia atrás Sigue adelante y verás la dicha que tú tendrás Y si tú quieres tripa y no mire nunca hacia atrás Sigue adelante y verás la dicha que tú tendrás Siempre para adelante La peligrosa Tú no más eres la peligrosa Para bandina de lindos ojos Tú no más eres la peligrosa Tú no más eres la peligrosa Para que mi amor vaya volando Tú no más eres la peligrosa Para que mi amor vaya volando Tú no más eres la peligrosa Para que mi amor vaya volando Tú no más eres la peligrosa Tú no más eres la peligrosa Tú no más eres la peligrosa Para que mi amor vaya volando Tú no más eres la peligrosa Tú no más eres la peligrosa Para que mi amor vaya volando Tú no más eres la peligrosa 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!